2020 cambió el mundo. El nuevo coronavirus, actualmente calificado como una de las mayores pandemias en los últimos 100 años, revolucionó cada rincón del planeta. Uno de los grupos más vulnerables fue y es el de los adultos mayores. La pandemia para los adultos mayores tuvo sus limitantes, pero también tuvo sus buenas experiencias que nos dejaron cambios muy sustantivos en la vida, muy importantes en la vida. En el ámbito literario, los adultos mayores encontraron un refugio entre sus líneas. El tiempo era justo para empezar a escribir y publicar sus obras. Bueno, en realidad el problema de la pandemia incidió en todo lo que es la producción intelectual. En dos sentidos, curiosamente y aparentemente contradictorios. En primer lugar, la necesidad de resguardarse permitió y facilitó todo el proceso de reflexión y de revisión de trabajos que uno ha venido haciendo durante un buen tiempo. Pero paradójicamente también, esa restricción en el movimiento que significó el resguardarse, por otro lado, rompe lo que es la comunicación necesaria, el diálogo continuo que también es un generador de reflexión, de análisis y de documentación para la actividad intelectual. Esta situación de pandemia me produjo a mí, realmente, con todos los contextos culturales, sociales y de familia, tres libros. La verdad que yo fui muy fructífero en esta etapa, pese a la avalancha de desinformación, de situaciones altamente irresponsables, pero esa frase que yo acuñé, comprender es aliviar, me dio el ánimo, el optimismo, la seguridad y sabía que estaba en un teatro de operaciones entre la humanidad, el carácter humano y el carácter social. Desde la editorial universitaria, ubicado en el recinto Unán Managua, son muchas las historias por contar. Las publicaciones en tiempos de pandemia continuaron su curso con todas las medidas de prevención. Como una orientación de la universidad, se establecieron algunas normativas internas para el tema de resguardo de las personas que trabajan en la editorial. Como un espacio cerrado, entonces se tenían que establecer con más rigurosidad el tema de las normativas, como el uso frecuente de mascarilla, lavado de las manos permanentes, evitar el contacto directo con las personas. Ya de ahí te ponían ciertos obstáculos para poder establecer una comunicación directa con los autores que vienen regularmente a trabajar conmigo y ir revisando progresivamente sus obras. De hecho, aprendimos varias lecciones con la pandemia. La editorial no puede cerrar. Es un centro cultural de promoción de la literatura y la cultura y los contenidos académicos y no puede cerrar. De hecho, ser más riguroso y estricto para cuidar al personal como a las personas que lo atienden. Eso tiene que mantenerse. Buscar esas alternativas de comunicación directa con la persona que escribe, con los autores. Mantener una cierta sinergia, una comunicación fluida con ellos. Yo contestar los teléfonos porque ellos es un mecanismo que siempre va a estar permanente y buscar otras alternativas como publicaciones en formato digital que también se ve favorable para ellos. Para el 2020, el 70% de las publicaciones emitidas por la editorial universitaria fueron de adultos mayores, de las cuales el 40% corresponden a autores externos y el 60% institucionales. Es importante resaltar que los adultos mayores ya jubilados son los que cuentan con mayor disponibilidad para escribir y autofinanciar sus obras. El gran reto es publicar. Yo publiqué artículos, ensayos, di, por ejemplo, pequeñas conferencias a nivel nacional e internacional. Me mantuve muy activo y no tuve impedimento alguno para realizar mi trabajo. Es decir, me empleé a fondo, me alivié el espíritu con buen optimismo y entonces yo comencé a fluir. La situación para mí fue muy, pero muy fructífera. Este tipo de crisis casi siempre deja ese componente positivo de lo que es el imbuirse hacia adentro, el escritor o el académico o cualquier persona. Incluso uno, cualquier mortal, empieza a pensar cómo le ha ido en la vida, qué va a hacer ahora y adelante, etc. Igual el escritor genera una serie de temáticas que aprovecha ese entorno, ese contexto y publica. Ante una transitoria calma aún en pandemia, el mundo editorial implementa nuevas rutas de trabajos que permiten avanzar con las publicaciones, realizar reuniones virtuales, coediciones remotas y publicaciones en línea. Ante una transitoria calma aún en pandemia.